La Caja de Pandora La Caja de Pandora La Caja de Pandora Debo estar callado Contrólate, Peter La Caja de Pandora La Caja de Pandora ¡No! ¡Déjenme ir! MJ ¡Alto! No ¡Escóndete! ¡Entra a la oficina! ¡Eso de tomar rehenes está mal, chicos! ¡Vaya, ¿qué es eso brillante que tienes en las manos? ¿Ustedes son fantasmas? Nunca he peleado con fantasmas. ¡Digo, una vez luché contra espectros, pero ya saben, los espectros técnicamente no son fantasmas. Todos los fantasmas son espectros, pero no todos los espectros son fantasmas. ¡Ah, más que fantasmas, parece ser energía. ¡No importa! ¡Pelear contra un fantasma! ¡Ah! ¡No importa! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ejercicio del día listo. ¡Ah! Parece una antigüedad. Creo que sé de alguien que puede ayudarnos con esto. Ya lo pensaré más tarde. Hablé con Craig. No eres la periodista que enviarían, ni trabajas para Heritage Arts. No dije que lo fuera. Hola, Mary Jane Watson, del Daily View Wall. Tú no vas a escribir una palabra de lo que viste aquí. Oficialmente, hablé del archivo que robaron los enmascarados. Eso, yo no sé. ¿Y qué hay de la larga historia de artículos robados que fisca a subastado? Su editor. Tendrá que hablar con nuestro abogado. ¿Mik? ¿Los últimos seis meses nunca sucedieron? ¿Desde cuándo Mik es italiano? No tengo idea, pero me alegra que aún tenga estas papas. Eso sí, las mejores de la ciudad. ¿Y cómo están en el View Wall? Bien. Sí, bueno, estoy viendo un mensaje en mayúsculas de Robbie sobre mis tonterías de esta noche. Parece que debo reunirme con los abogados. De nuevo. Nah, cuando lea el artículo que escribirás, seguro te asciende. Bueno, tipos enmascarados. ¿Tú qué crees? Otra noche en la ciudad. ¿Qué piensas? Siento que hay algo más grande aquí. No hablemos solo de trabajo. ¿Cómo van tus cosas? ¿Te dieron el ascenso? No, pero estamos a punto de lograr algo grande. ¿Sabes qué? Oscorp te contrataría rápido. ¿Llamas a Harry? Sí, pero el trabajo del Dr. Octavius ayudará a millones. Estoy justo donde quiero estar, donde debo estar. Parece que es más importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así. Muchas cosas cambian en seis meses. ¿Por qué me invitaste, Pete? Tú sabes, yo quería una cena entre amigos. ¿Amigos? ¿Esos somos? Podríamos serlo. Digo, si eso es lo que quieres. Hay mucho pasado aquí. Sí, lo sé, pero... ¿Es tan malo? Digo, muchas de esas cosas son buenas también, como tu primer pago, las llaves y el labial de fresa. ¿Recuerdas por qué nos separamos? Es una pregunta capciosa, ¿no? Salvado por la sirena. ¿Hablamos después? D. Me encanta verlos juntos de nuevo. Siempre fueron mis favoritos. ¡Hola! ¡Soy yo! ¿Por qué se dirigen a la tercera? Parece que Herman Schultz volvió a las andadas. ¡Choker! ¿No salió a libertad condicional? Sí, bueno. Supongo que no le importó. No te preocupes. Herman es solo un hablador. Lo tendré de vuelta en Riker al final del día. Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de criminales enmascarados y ahora voy a golpear a un maníaco que usa ondas de choque para robarle a la gente. ¡Qué vida tan normal tienes, Peter Parker! Capitana, veo una de las obras de construcción de Fisk y todo su equipo está cubierto de polvo. ¿Polvo es una fachada? Eso creo. Voy a acercarme un poco más. Sí, soy seguro. Creí que también era mixto. Trabajaron juntos. El jefe de la coja. Supongo que tenemos... Si el rumor es cierto, muy pronto Osborn va a querer recordar quiénes son sus amigos. Atentos con Spider-Man. Ese tipo es una molestia. ¿Por qué lo hace? Jamison dice que es un egocéntrico. Tiene sentido. Tengo mi orgullo, pero también deben pagarme si alguien me dispara. Jamison dice que Spider-Man se aprovecha de los que atrapan. ¡No! Me atrapé. ¡Puedo ver a Spider-Man! ¡Esto dolerá! ¡Aplacen sus cráneos! ¡No dejen que los atrapen! ¡Vamos! ¡Vamos a dejarme un ataque una vez! ¡Vas a tener un mal día! ¡Gazaba uno por uno! Envía al grupo de Eric. ¡Huego cargador! ¡El jefe saluda! ¡Fuera del camino! ¡Nos podemos hacerlo! ¡El jefe está harto de ti! ¡Y yo también! ¡Me dejen creer! ¡No retrocedan! ¡Aplasten su cráneo! ¿Más? ¡Lo siento, pero se nos acabaron las donas de cortesía! ¡Demonstraré lo que es el respeto! ¡Vamos, muchachos! ¡Acabemos con esto! ¡Cuidado! ¡Acábenlo! ¡Mítenme esto, porquería! ¡Vamos, muchachos! ¡Acabemos! ¡Chicos! ¡Más despacio! ¡Las ofertas no son hasta Navidad! ¡Hoy no debiste escuchar! Spider-Man, ese lugar recibió tantas entregas de concreto como para construir dos rascacielos. ¡Espera! ¡No me lo digas! ¡Están ocultando drogas en la mezcla de concreto! ¿Qué teoría es esa? ¡Requerimos una causa probable para entrar y... ¡Ah! Si piensan que el jefe no podrá dirigir todo desde adentro, no lo conocen. ¡Muchos le deben favores! ¡Eso es seguro! Creí que también era amigo del alcalde. Trabajaron juntos. El jefe nunca confió en él. Supongo que tenía razón. Si el rumor es cierto, muy pronto Osborne va a querer recordar quiénes son sus amigos. ¡Ese nuevo lugar tailandés de aquí! ¡Ese es un chico! 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 ¡H ¡Yrika! ¡Hoy tengo ganas de afrontar! ¿Te gusta eso, Spider-Man? ¡Me atrapó! ¡Toma esto! ¡El día! ¡Ya, dámelo! ¿Más? Lo siento, pero se nos acabaron las donas de cortesía. ¡Atrápelo! ¡Abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Chicos! ¡Más despacio! ¡Las ofertas no son hasta Navidad! ¡Quítame esta porquería! Spider-Man, ese lugar recibió todas las entregas de concreto como para construir dos rascacielos. Espera, no me lo digas. Están ocultando drogas en la mezcla de concreto. Teoría es esa. Requerimos una causa probable para entrar y confirmarlo. ¡La tendrás! ¡Y más de ellos! ¡Sin enfujones! ¡Les daré atención personal! ¡Lo ofrezco, hicieron así! ¡No! ¡No! ¿Quieres más? ¡Inténtale, verás! ¡Que fueras tú! ¡Refuerzos! ¡Bueno, yo vine para atrapar a los chicos malos y bromear! ¡Y se me acabaron las bromas! ¡Atrápelo! ¡Inténtame, verás! ¡Abajo! ¿Quién es más? ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Intenté mezclar un prototipo de fluido de telaraña en Oscorp mientras Harry trabajaba ahí. No funcionó. …ese lugar siempre me ha traído mala suerte. ¡Gracias! ¡Hola, Spidey! ¡Hola, Herman! ¡¿En serio?! ¡Réndete! ¡No podrás atraparme! ¡Es lo que dijiste la última vez! ¡No quiero hacerte daño! ¡Sólo me retrasarás! ¡Bah! ¡Qué considerado! ¿Para qué es el dinero, Herman? ¿Te importa? En realidad, no. Solo trato de entablar conversación. ¡Se terminó la charla! ¡Pero esto podría ser más gratificante si nos conectáramos a un nivel emocional! ¡Espera! ¡Lo olvidé! ¡No tienes emociones! ¡Te tengo! ¡Ahora hablemos! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Hablar! ¡Anotado! ¡Oye, Herman! ¿Por qué robas de nuevo? Sabes que la policía vigila todos tus movimientos. Digo, todos sabemos que eres un tipo especial, pero no pensé que fueras así de tonto. ¡Debes estar desesperado! ¡Lo que significa que no estás robando para ti mismo! ¡Estás trabajando con alguien o para alguien! ¡Puedes decirme quién es ahora o hacerme sacártelo a golpes más tarde! ¡Tú eliges! ¡Ya he dicho suficiente! ¡Me estoy quedando atrás! ¡Oye, Herman! ¡¿Por qué robas de nuevo?! ¿Sabes que la policía vigila todos tus movimientos? ¡Digo, todos sabemos que eres un tipo especial, pero no pensé que fueras así de tonto! ¡Debes estar desesperado! ¡Lo que significa que no estás robando para ti mismo! ¡Estás trabajando con alguien o para alguien! ¡Puedes decirme quién es ahora o hacerme sacártelo a golpes más tarde! ¡Tú eliges! ¡Ya he dicho suficiente! ¡Rápido, rápido! ¡Vaya, dime, es usted! ¿Sabes qué, Herman? ¡Tiene cero personalidad! ¡Pero tu traje es genial! ¿Podemos hablar sobre el diseño? ¡Sí, saludo! ¡Sí, saludo! ¡Sí, saludo! ¡Buen trabajo, Spiderman! ¿Averiguaste algo sobre su plan? Lo intenté, pero no habla mucho. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en mucha gente. Pero tú me quieres, ¿verdad, Yuri? Te tolero. Vaya, eso podría ser lo más bonito que me has dicho. Parece que tengo tiempo libre. Quizás sea un buen momento para ver esa máscara. Es MJ. Hola, MJ. Te levantaste tarde. Recién vi las noticias. Parece que tuviste una gran aventura con Shocker anoche. Sí. Estaba más agresivo de lo normal. Como sea, gracias de nuevo por la cena. ¿Cuánto te debo? ¿Qué tal un favor? ¿Aún tienes la máscara de la salería? Sí. Justo iba de camino al centro Fist para preguntarle a Martin Lee sobre ella. ¿Martin Lee? ¿Por qué? Es licenciado en Historia del Arte. Si alguien conoce los orígenes de esa máscara, es él. Genial. Solo manténme al tanto. Como dije, creo que hay una historia más grande aquí. Y planeo ser yo quien la publique. Ah, claro. Entonces, ¿puedo llamarte cuando sea? Sí. Cuando sea, como sea. Así que ya estamos bien. Genial. ¡Suscríbete! Mira, la mitad de las torres del sistema criminal están activadas Cuando la patrulla araña se encarga El problema no siempre se alarga No, 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 no Dudo que lo admita Pero a la jefa le agradaba la patrulla araña Su desprecio casual por el pensamiento cuadrado era algo novedoso Ya cambiará de opinión algún día Oye, puse para mí Ya casi es de día El señor Lee llegará pronto Me vendría bien un refrigerio El señor Lee suele estar en su oficina a esta hora No, 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 no ¿En qué puedo ayudarte? Lamento molestarlo, señor Lee Tengo una amiga, Mary Jane, es periodista Trabaja en una historia sobre importaciones de arte y encontró esta obra Y quería la opinión de un experto Y sé que usted tiene un título Y esta puede ser la primera vez que lo uso Muéstrame qué tienes Interesante ¿Dónde lo encontró? Eh, no estoy seguro ¿Por qué qué es? Una réplica de una máscara de ópera chin antigua No he visto una en años Este símbolo de aquí se traduce como demonio ¿Demonio? Mi padre me leyó historias de fantasmas con esa máscara y símbolo cuando era joven Era aterrador Peter, escucha Esa máscara Podría estar conectada con gente peligrosa Mejor que Mary Jane busque otra historia ¿Cree que está en problemas? No lo sé ¿Pero para qué arriesgarse? Hola El símbolo en la máscara significa demon Realmente asustó al señor Lee Nunca lo había visto así Hasta dijo que deberías dejar la historia Ni hablar ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que insinúa? No, pero creo que tuvo un recuerdo raro o algo así Sé que su infancia fue muy traumática Sí, tiene sentido ¿Demon, sé? Interesante Bueno, tengo que empezar a escribir Nos vemos Bueno, eso salió tan bien como esperaba ¿Qué tal, chico? ¿Cómo va lo de la ciencia? No está mal Gracias ¿Cómo les va, chicos? Este idiota cree que me voy a mudar con mi... Ojalá tuviera una silla de ruedas eléctrica Y ¡Suscríbete al canal! 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 Asalto a la antigua. Luchemos contra el crimen al estilo vintage. La policía se encargará. ¿Hablas español? ¡Genial! ¡Me tocó! ¡Oh! 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 Me aplastó Fisk cuando peleé con él. Simboliza un poco mi suerte en las relaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!